¿Qué es el técnico de la temporada? ¿Cómo te has visto en esta pretemporada trabajando en este caso junto a otro chico del club que estaba, que sí, que no, que se quedó, los dirigentes quisieron que se quede, bueno, junto a la par con Konami, dos pibes del club? Sí, sí, la verdad que bien, con Will, nos estamos conocidos, nos estamos entendiendo porque las veces anteriores que he tenido que jugarlo he jugado en el puesto de él y hoy me tengo que jugar con él, pero bien, me aduda mucho, me aconseja mucho en las cosas que tengo que corregir y dentro de todo estamos entendiéndonos, estamos conociendo a él. Vos parado como primer resagro central, él trabajando por la izquierda, ¿cómo ves a la defensa? Teniendo en cuenta que el técnico dice, por ejemplo, me gusta salir jugando del fondo, que lo hagan los jugadores, pero si tiene que ser vertical, en el momento del partido no hay ningún problema, no lo reta. Bien, 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 tranquilo, siguiendo las indicaciones técnico, no, yo creo que eso no cuesta porque son todos jugadores de buen pie, Zapet y Amir, tienen un buen pie, el negro Correa, el Pipi, así que sabemos las indicaciones de él y bueno, si en algún apuro tenemos que salir para adelante, ya nos dijo que no hay ningún problema. ¿Cómo ves lo que se viene? Que va a ser, según también nos dice en el cuerpo técnico, 26 jugadores, o sea, habitualmente son 31, 32 y el técnico dice y después terminan durante el año haciendo muchos pata tenis, yo quiero que jueguen todos este torneo y al ser largo y por lo intenso que pinta, va a haber minutos para todos en el plantel. Sí, mejor, la verdad que lo veo, es un plantel distinto y bueno, vamos a tener oportunidad de, vamos a tener oportunidad de todo, así que contento por eso también, hay que estar, hay que estar de la disposición y estar a la altura cuando nos toca.